buenas tardes señores como siempre hoy vamos a tener que hacer ya nuestro siguiente proyecto nuestro siguiente proyecto es la gallina porta huevos ya les he mostrado yo les he mostrado en pdf todo lo que es de la gallinita los moldes listo esta es la gallinita aquí de los huevos en este lado de aquí ya listo este es el modelo que tenemos para hacer nuestro proyecto los montes yo les he mandado en pdf el cuerpo miren dice hay que unir ustedes tienen que unir con la otra parte con esta parte por eso dice acá hay letras y sale una sola pieza que es esta pieza esta pieza es así que tiene que salir listo solo que el papel no me alcanza porque es pequeño como siempre ustedes ya saben listo entonces ya tenemos una pieza a esta pieza ustedes van a sacar dos piezas en tela dos de forro y dos en terri miren dos de este mismo color y dos este es el forro y dos terri que va adentro listo para que seleccionen su material listo tenemos esta parte que es el cuerpo luego tenemos la base del cuerpo esta parte de aquí esta parte que viene a ser esta parte base de cuerpo que dice base de porta huevos una pieza entera una pieza en forro y una pieza entera que es la parte de abajo de esta parte de esta parte listo ya y miren adentro el forro el forro va adentro así de esta forma listo ya está listo y ahí tenemos la siguiente pieza ahora tenemos este ya hemos hecho ahora tenemos la cabeza esta es la cabeza listo aquí esta miren ya les saque entonces dice dos piezas dos piezas dos piezas dos piezas de tela ya dos piezas de tela y me ponen una de terri también miren aquí aquí esta es dos piezas aquí le he rellenado un poquito para que no se me no se me malo ya dos piezas listo luego tenemos la cola esta es la cola esta es la cola que viene acá miren esta es la cola listo la cola dice cola tela estampada que quiere decir la tela estampada como siempre les digo la tela estampada es la tela que viene de con florcitas cualquier diseño que tengas tela estampada esta tela estampada ahorita estamos hablando de la cola esta es la cola o sea ustedes me hacen dos piezas con tela estampada tela estampada ya tela estampada porque esto va a ir acá miren acá se cose y acá no se nota nada listo dos piezas listo luego tenemos las alitas las alitas las alitas esta pieza de acá las alitas dice cuatro piezas señores acuérdense siempre dos piezas me sacan de esta forma y dos piezas de esta forma y dos piezas de esta forma no se olvide la parte del cuerpo también dice dos piezas dos piezas de esta forma y dos piezas de esta forma listo de igual manera acá cuatro alitas que quiere decir tengo que hacer dos de esta forma y dos de esta forma listo ya tenemos ahí las alitas las alitas vienen a hacer esta parte de acá ya unas alitas aquí no les he hecho unas líneas ustedes le van a poseer puntada atrás unas líneas no se nota mucho ya pero acá está con blanco por eso que no se nota yo lo voy a hacer otro color ahora para que se note voy a hacer otro más listo listo luego tenemos nuestra cresta que está aquí la cresta la cresta aquí está la cresta la cresta es esta parte no la cresta de color rojo dos piezas dos piezas y una de terry dos piezas una así y la otra así cuando son dos acuérdense para que no nos salga este lado igual y luego tenemos esta parte que viene a ser el pico dos piezas y una de terry que viene a ser este el pico esto tienen que tenerlo preparado para colocar antes porque va cocido por dentro ya acuerden va cocido por dentro ya cocido máquina todo esta máquina pero también pueden hacerlo a mano no hay problema miren ustedes se dan cuenta que hay pedacitos de tela pedazos de tela si no ustedes reciclen si no tienen tela pueden reciclar no solamente un poquito grande es esta pieza de aquí el cuerpo es grandecito aquí es un poquito un poquito más va a utilizar pero en esta parte pueden reciclar porque es pequeño este es rojo también este paño lenzi paño lenzi si no puede ser la cota polar nada más y no se olviden de colocar aquí el teatro listo hasta ahí están todas las piezas hasta ahí deben de cortar esto tienen que tenerlo preparado para colocar antes porque va cocido por dentro ya acuerden va cocido por dentro ya cocido máquina todo esta máquina pero también pueden hacerlo a mano no hay problema miren ustedes se dan cuenta que hay pedacitos de tela pedazos de tela si no ustedes reciclen si no tienen tela pueden reciclar no solamente un poquito grande es esta pieza de aquí el cuerpo es grandecito aquí es un poquito un poquito más va a utilizar pero en esta parte pueden reciclar porque es pequeño este es rojo también este paño lenzi paño lenzi si no puede ser la cota polar nada más y no se olviden de colocar aquí el teatro listo hasta ahí están todas las piezas hasta ahí deben de cortar y van a mirar miren ya está el modelo aquí después de ir avanzando avanzando para poder avanzar avanzando para poder avanzar el día lunes tenemos que ya coser así que esta vez seleccionan el material trazamos tizamos y cortamos para poder trabajar el lunes nuestro proyecto y van a los junto conmigo listo ahí nos vamos a quedar por esta vez gracias gracias